El 2 de octubre el cielo palestino se iluminó de rosa como parte de las iniciativas del mes rosa, el de octubre, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama. Ramallah acogió el evento Palestina, el diagnóstico temprano salvavidas, que involucró otras sedes conectadas. La iniciativa impulsada por la Fundación Mariam, el de Hospital Augusta Victoria y el Museo Palestino de Ramallah, es una invitación a las mujeres a someterse a un cribado oncológico para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Hablamos de un proyecto que ha salvado a miles de mujeres en los últimos 10 años. Queremos enviar un mensaje a todas las mujeres. Hágase la prueba. El diagnóstico precoz salva vidas. Esta noche organizamos un festival de arte, concienciación y medicina e iluminamos de rosa el hospital Al-Ajli de Gaza, el hospital Augusta Victoria de Jerusalén y la iglesia salesiana de Nazaret, como una invitación a que todas las mujeres sigan los exámenes necesarios. No hay nada que temer, el diagnóstico precoz salva vidas. Los esfuerzos se concentran durante el mes de octubre, mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. El problema es grande. El número de mujeres con cáncer de mama es muy elevado y el tratamiento es más eficaz cuando se diagnostica a tiempo. De ahí el papel de la Fundación Mariam, que integra los servicios hospitalarios en el ámbito de la responsabilidad social, sensibilizando y apoyando a los pacientes oncológicos palestinos. Si el cáncer de mama se detecta a tiempo, la tasa de curación supera el 95%. El hospital, para cumplir con sus responsabilidades hacia la comunidad, también ha puesto a disposición una amplia gama de pruebas gratuitas. El año pasado diagnosticamos a 25 mujeres de diferentes aldeas palestinas con cáncer de mama en una etapa temprana, con una alta tasa de curación. En nuestro hospital, los pacientes palestinos con cáncer pueden recibir una atención de alta calidad, comparable a la de los hospitales internacionales, y un tratamiento decente. El hospital ha podido atender a más de 2.000 pacientes en los últimos dos años, gracias a las donaciones de la comunidad local. En el evento de Ramallah, Rashida Tlip, miembro del Congreso de los Estados Unidos, envió un mensaje para instar a las mujeres a someterse a exámenes de detección de cáncer y así tener más posibilidades de curación en caso de cáncer. Quiero dar las gracias a la Fundación Mariam y al Hospital Augusta Victoria por su increíble trabajo, no solo coloreando toda Palestina de rosa, sino difundiendo la conciencia de que la prevención es fundamental para salvar la vida de nuestras madres, nuestras hermanas o hijas. Vuestro trabajo también está ayudando a superar el estigma asociado al cáncer de mamá, del que muchos piensan que no deberíamos hablar. Nos aseguraremos de que esto salga a la luz, porque podemos salvar la vida de muchas personas que amamos. Más vale prevenir que curar, y la concienciación es una responsabilidad individual y colectiva por el bien de la sociedad.